El tiempo, esa magnitud física que ordena los acontecimientos en secuencias de pasado, presente y futuro, es un concepto que ha desafiado tanto a la física como a la filosofía. Desde su origen latino tempus, que significa extensión o medida, hasta su uso cotidiano, el tiempo es la duración de los estados de las cosas sujetas al cambio. En física, el tiempo se define como la separación entre eventos que cambian, organizados en un flujo de sucesos. El Sistema Internacional de Unidades adopta el segundo como la unidad básica del tiempo, uniendo así diversas concepciones, desde la mecánica clásica, que lo ve como una magnitud absoluta, hasta la mecánica relativista, que lo considera relativo y dependiente del observador y su sistema de referencia. En filosofía, el tiempo es un eje central de debate. Filósofos como Aristóteles lo relacionan con el movimiento, San Agustín con el alma y Kant con la sensibilidad. Las discusiones filosóficas abordan su autonomía ontológica, su relación con el espacio y la posibilidad de que existan dimensiones del tiempo más allá del presente. Más allá de la ciencia y la filosofía, otras disciplinas como la teología, la política y la sociología también reflexionan sobre el tiempo desde sus perspectivas únicas. Y no podemos olvidar el tiempo atmosférico, esa acepción que describe el estado de la atmósfera en un momento y lugares específicos, influenciado por factores como la presión y la temperatura. Si te ha gustado el video, no olvides seguirnos y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!